Se hizo realidad lo que muchos temían. A escasos días de su estreno se filtraron alrededor de 5 minutos de Avengers Endgame, la película más esperada por todos los seguidores del universo cinematográfico de Marvel. Por eso hoy te presentamos Filtran escenas de Avengers Endgame. Si eres fan de Los Vengadores y de Marvel y has disfrutado con sus 22 películas de superhéroes, no entres bajo ningún concepto en Twitter, en realidad aléjate de cualquier red social. Por respeto a Marvel Studios y a todos los que esperan con ansias el 26 de abril para ver Avengers Endgame, no detallaremos nada de lo visto en la filtración. Ahora sí, cuando nadie se lo esperaba, una publicación en una conocida red social daba cuenta de la existencia de un video que mostraba varias escenas de la película, y en cuestión de minutos el término Avengers Endgame empezó a hacerse tendencia. El material ronda a través de redes sociales, pero está en una calidad pésima. Se trata de una grabación de un celular captando otro dispositivo, que reproduce la película con subtítulos, aparentemente de Medio Oriente. A grandes rasgos se trata de un video que permite hacerse perfectamente una idea de la estructura general de la historia. Pero en la filtración también hay verdaderos spoilers que apuntan al último acto de la película, ahí radica la gravedad de esta filtración. Hasta el momento Disney ni Marvel Studios se han pronunciado al respecto, pero se espera su actuación de inmediato, para remover de las principales redes sociales todo lo relacionado al material filtrado de Avengers Endgame. La verdad es que es una verdadera pena que a nueve días del estreno hayan comenzado a difundirse escenas clave de la película, y lo mejor es que no vean algo de tan mala calidad, arruinándose la experiencia, y tengan cuidado en redes sociales, con los spoilers importantes que van a comenzar a surgir. Pero tú, ¿qué opinas de esta filtración? ¿Crees que sea cierta? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!